hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar otra vez baldis basics así es hoy vamos a jugar un set que fen me envió y que dice que es de la suerte ya que pues tiene bastantes cosas que me van a gustar y eso pero vamos a hacer un pequeño otro challenge no y cuál va a ser ese challenge pues así es hoy vamos a evitar interactuar con mis pomp así es creo que ya va a ser ella va a ser mucho peor que el doctor riflet así es ok bueno iniciemos y cuál es el set de la suerte es menos 97 4 6 1 4 5 6 8 a ver déjame verificar 9 7 4 6 14 si iniciamos ok perfecto ok ok este vamos este a ver no acá acá este muy bien muy bien este vamos acá será que hay un plus pero hay una dirty o una plus vamos este ya empezamos bastante bien bastante increíble así de plano increíble ok este doble tijeras órale 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 ok esto es bastante un plus y una alarma con ok otro plus bro hay mucho hay muchos pluses y esto me esto es bueno 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 let's go oh un Mean Whoa o un camino sin salida con pro lockett ok eso es malo, pesimo a o Pangu 양oh kms bro este set definitivamente gloves de pu INTERPso y una y un chocolate ok bro esto es ok broadcast ok es veloz sí pro eso es que ni me halfway creo. Oh, 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 oh. A Shiny Curran y una dieta besoda. Ok, ok, ok. Ah, acá, acá. Ok. Oh, no, no. Sí, lo sé. Lo sé, lo sé. Vámonos. Find a way out before I get you. Ok. Muchísimas gracias, Ben. Me enviaste el mejor set. Ahora toca el sufrimiento. ¿Y cuál es? Miss Pump. Ay, no. Eh, a ver. ¿Lo esquipeamos? Esquipeamos. Hay que, hay que, no hay que usar nuestros puntos aún. Ok. Ok, ok, ok. Ok, seis, 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 seis. Dios mío. Un silbato. Y creo que por aquí había... Ok, ok. Mira. El Bus Pass. Bro, literalmente, este es el set de la pura suerte. Ahí estaba el Bus Pass directamente. ¡Ah! ¡A Golden Plus! ¡Ja, ja, 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 ja! Bro, sí, let's go. Ok. Ok. ¡Oh! ¡Miren esto! Viso de machine normal. ¡Ja, ja, ja! 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 Ok. ¡Vámonos! ¡Woo! Ok. ¡Para, para, para, para! Ahí está. Ok, ok. Oh, una Nana Peel. No, no quiero ninguna Nana Peel. Una Nana Peel porque si no me voy a caer. Me voy a lastimar. Ok, tenemos una Dirty. ¿Lo cual qué significa eso? Que esto es bueno. Para que tenemos que ocultarnos de Miss Pump. Y no hay que cambiar ese ítem por ningún otro. Y bueno, el doctor está en el tercer piso. Pero lo bueno es que yo no voy a hacer ese challenge otra vez. Oh. Ok. Ok. ¿Cinco, cinco? A Shiny Quarter. Oh. ¿Y si lo cambiamos esta para que compremos una besada común? Oh, es un silbato. Ok. ¿Qué hay acá? ¡Ah, Silver Plus! Ok. ¡Cero, cero! ¡Oh! ¡Aplausos, aplausos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, una habitación misteriosa! ¡Oh! ¡Bro! ¡Estoy teniendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro! ¡Oh, qué suerte increíble! ¡Je, je! ¡Ocho! ¡Oye, otro plus! ¡Otro plus! Así es. Dead right. Ok, ok. ¡No! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! Ok. ¡Oh, el bully, el bully! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Mapa, mapa! Por favor. Eh... ¿Dónde no hemos ido? Ok. Falta checar como que la parte central, ¿eh? Ok, tenemos una grappling, lo cual es bueno. Ok, vamos a usar el chocolate. Creo que no nos queda otra opción, porque ya no... Let's go, let's go. ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ok, ahí está. Ok. Ok, ya nos... Ya nos cachó el director. Y eso no es bueno. ¿Dónde estamos? Estamos allá. ¡Ah! La salida está hasta allá. A ver, mapa, mapa, por favor. ¿Dónde estoy? ¿What? Ok. ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Oh! Ok. ¡Oh! Creo que la hacemos, ¿no? ¡La hacemos, la hacemos, la hacemos! ¡Sí, la hacemos, la hacemos! ¡Sí! Efectivamente la hacemos. Muy bien. Ok, ok, bro. Bro, este... ¿Fen? ¿Cómo te agradezco? Ok. Ok, no vi este... Creo que... A ver. No sé. Ah, no sé. ¿Qué? Ok. Según Fen, mi Spawn estaba en el piso 2, pero nunca la vi. O tuve bastante suerte. ¿En serio? Sí que tuve bastante suerte. Ok. Yo digo que hay que guardar unos pequeños ítems. A ver qué tenemos. Tiene... ¡Oh! La manzana. ¡Ah! La manzana, la manzana, la manzana, la manzana. Ok, vamos a guardar... Esta, ¿no? Bueno, por acá solo este, ¿no? O la... Este. Ya. Fin. Bueno, este solo por si quiero tomar otro ítem. Ya. Este es importante. Bueno, ok. A ver, aquí está tu pase. Gracias. Hoy voy a tomármela con calma. No quiero pelear con Valde y decirle... No, 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 no. Ok, creo que hoy toca este. Ok. ¡Vamos! Hay que concentrarnos. Mira, este no. Este sí. Este no. Este sí. 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 Ok. No. Sí. Canela, no quiero ninguna canela. Piedra. No. No. Tampoco. Sí. Ok. Carbón. Tronco. Piedra. Carbón. Sí. No. Definitivamente. No. Sí. 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 No. Sí. 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 No. Claro que no, señor. No. Sí. 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 Malo. Bien. Bueno, bueno. Holy. Sí. Ok. Sí. 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 ¿Cómo que fallé? Sí. ¿Por qué fallé? Un trofeo. Bro. Hoy en los equivocamos poco. Un trofeo. Ok. Ok, ya tenemos los trofeos, eso es bueno, ok Wow, this fighter will keep us warm all night Way to go Ok Primero que no la manzana, ok, este Para escapar Y Interesante Teleportes, porque este es el challenge De Miss Pump ¿Y qué pasa si quiero hacer este? No, es imposible Prácticamente Ok, vamos a visitar a estas cositas de acá A ver Quiero ver ese 99 A ver, a ver, aquí está, ¿dónde está mi 99? Mi 99 99, ¿dónde estás? Quiero verte 99 No me acuerdo dónde está ¿Dónde está? A ver Es difícil de ver, ¿sabes? Bueno, como sea Este, vámonos Ok, perfecto Rijillo, vámonos Valdi, let's go Acá, vamos Go back to home Ok Este, a ver Vamos a ver Vamos a visitar a Johnny A ver Ok Tengo la grappling ahí guardada Así que eso es bueno ¡No manches! Tengo 2050 Tendríamos doble manzana Si yo lo quiero ¿Eh? Considera tu mapa bien Considera tu mapa bien Ok, vamos a guardar Una besota ¿Qué? Ah, sí Y quiero la manzana Definitivamente No te vas a quedar Con nada de hambre Ok Y si me da A ver Vamos a hacer un trato Hoy te compré buenos ítems ¿Me das este? ¡Ah! ¿Y este? ¡Ay, bueno! Este acá y este Ya, perdón ¡Oh! ¿Y la shiny quarter? Bueno Está bien, Johnny Pero espero que estés feliz Por los Dos mil puntos Que te di Literalmente Ok ¿Ya estamos listos? Ya hay que prepararse Para el doctor ¡No! Bueno, pero él No, vamos a hacer challenge Ahora es con Miss Pump Ok Ok ¿La biblioteca? ¿Qué es esta sed? Vaya Oye, ¿no hay ningún ítem acá? ¿Acaso se me acabó la suerte? ¿O es porque ya tengo Literalmente dos manzanas? Ya tengo dos manzanas Ok Hay que pensar Hay que No hay que No hay que ¡Oh! Fatiga Ok, ok Ok Muy bien ¿Te imaginas que me coma la manzana Por accidente? Ya lo deja el balde ¡Uy! Ok ¿Qué hay acá? ¡Oh! Una dirty ¡Oh! Una dirty Eso es bueno Bueno saber eso ¿Sí? A ver Acá y acá ¿Qué es esto? ¡Oh! Un Golden Plus Sí No ¡No! ¡Ay! Miss Pump ¡No! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡No! Miss Pump Oh no Miss Pump Miss Pump No 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 quiero No Adiós Goodbye Goodbye Ay Dios mío Madre mía Ok Creo que ya se fue ¿Sí? Ok Ok Ya se alejó Miss Pump Ya no hay de qué Preocuparse Bueno sí ¿Qué tal si la topamos cerca? O sea No se olviden que una vez que la toqué Ya perdí O sea Me tengo que dejar matar Y no le quiero dar a Baldi dos manzanas seguidas Porque eso sería una muerte lenta Y dolorosa Ok Oh no ¡Woo! ¡Está bien cerca! ¡Ay no! A ver teleporter Mapa Mapa Ok Ok Creo que Miss Pump Está yendo hacia acá Hacia acá Vean acá Y un notebook acá Por lo tanto No sé Es imposible tomar este notebook Porque Estamos en peligro ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca ¿Y el doctor? A ver ¿Dónde está el doctor? Quiero ver si está su clínica ¿No? A ver No No Espera Este set es de bastante suerte Y no me tocó Al doctor No me tocó Al ¡No! ¡Sí está! ¡No! ¡No! ¡Miren eso! ¡Ahí está! ¡Aquí está su clínica! Ok Eh, ya mejor dejo de hacer esa voz porque me escucho muy extrañito Ahora sub, sub, subí ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No manches! Estuvo cerca, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bru! ¡Eso es injusto! Ok Ok, gracias, Baldi Al fin nos mataste Ok Ok, no quiero perder mis tres vidas A ver, vamos a ver si tenemos un ítem bueno Eh, Johnny, tienes... ¡Oh! ¡Ay! Ah, creo que Johnny, no quiero ninguno de tus ítems No me sirven Ok, Johnny Lo siento por no comprarse porque tengo hasta el locker lleno de ítems buenos Literalmente Una disculpa por eso, mi Johnny Johnny, te quiero mucho, gracias Tú sabes que yo no hice esto por gusto No sé qué compraste, Johnny Tengo dos manzanas, literalmente Bueno, espero que estés contento de que te di dos mil puntos Algo es algo, ¿no? Ah, dame el cinco Cinco Quiero... Quiero más You Talk Oh, una Weedie Yo para qué quiero... ¡No! ¡Ahí está el doctor! ¡No! ¡Ay! ¡No! No, por favor, Johnny Este... Doctor ¡Ay! Ok, creo que nos salvamos Ahí está el doctor ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Woohoo! ¡Nos salvamos del doctor y del tipo del que estaban ahí! El que nos encierra, ¿no? Ok Ok, ¿está bien la salida acá? ¡Ay, estoy... ¡Ah! Oh, es mi teléfono, me asustó ¡Oh, oh, 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 oh! Ok, dos sistemas en la facultad de acá ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? ¡Oh! ¡Ah, Silver Plus! ¡Vámonos! Ok Ok Voy a tener de una vez así preparadísimo el teleporte, ¿eh? Porque esconderse es muy difícil ¡Oh, oh, oh! ¡Aplausos! ¡Ah, cagón! ¡Los pluses, los pluses! Ok Mientras... ¡Ay, no! ¡Yolo, yolo, yolo! Ok ¡No! ¡No! A ver, botón Gracias Oh, una dirty Gracias Ok Thank you very much ¿Qué es acá? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Gol de plus! ¡Ay, no! El eminent No El dominant Bueno, veo la test No, 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 no ¡Vámonos, vámonos! To make sure Si un scan leve For their classes So far Ten, nine, eh Ok Ok, ya empezó la cuenta Regresiva Ok No, no, no Vámonos, vámonos ¡Uh! Seis Ajá Cinco Ajá Ya, ya, ya te entendí Sí, 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 sí Tres ¿Y el tres? Ah Ok, vámonos acá de una vez Ok, el doctor Bueno, no hay de qué preocuparse por él mucho Solo tener miedo Ay Pensé que era Miss Pump Ah, pero ahí está Miss Pump El Stump Ese es el Stump No, no ve A ver, mapa eso Es que chico El mapa Oh Es nomás dar una vuelta Ya le hacemos Casi, le hacemos Casi ¡Ah! ¡No! No No Oye, pero fue Gorazueva el que ma ¡Ah! ¡No! ¡Ya perdí! Sus cosas Gracias ¡Uh! Ok Esquipear Porque no tenemos Tenemos los ítems que queremos A ver, ya Hay que tomarse Ya con muchísimo cuidado Ok ¿Será que hacemos La prueba del doc? Ah, ah, ah Este uno No hay que contestar bien De una vez Antes de que el doctor aparezca ¿Ese lo tuve bien Por accidente? ¡No! ¡No! Ah, vámonos ¡Vámonos! ¡No! Ok No está No vine Me sacaste un susto A ver, voy a preparar este ítem Ok Ay, doctor Das miedo, eh El Silver Plus Mil puntos Mil puntos Perfecto, perfecto Oye, vale si Vale si te doy mil puntos Y evitas que pierda Ay, ay, ay Ay, vámonos 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 No, no, no No Ya perdí chicos Hay que hacer esto de nuevo Está, vámonos Y ahora que toca El picnic Oh Ok Tócale picnic ¿No? Tócale picnic Ya hicimos El campamento Ronda 1 No hay que tomar Ninguna galleta Eh, canela Ok Hay que concentrarse Porque podrías confundirte Y pensar que es al Al revés, ¿no? Y pues no Leche Oh Vamos Ok, vamos bien La bomba Casi me querían trolear, eh Me querían trolear Canela Y fresa Esto Y una banana Ok Con calma Con calma Ay Ronda 4 Banana Y emparelado Yo creo Eh, helado Este Es un helado, ¿no? O es una paleta O lo que sea, bueno Pero ya ganamos Bueno, ya La estamos Oh, un hot dog Ok Facilísimo esa, eh Facilísimo, ¿verdad? Ok Eh, helado Wow Ningún strike Ok Muchos platos Este Sí Bru No me pongan pizza otra vez Ok Emparelado de este Bru No Bueno, un strike, ¿no? Ya que Ok Vamos a bailar tantito Ok La manzana Obvio Oh Portal Oye, este estaba aquí antes ¿Qué haces acá? Podremos tener doble de estas Oye, este item nunca lo vi acá O nunca me fijé Bueno Este Dios mío Ok Ok No sé qué cambiar, eh Tenemos este Golden plus Y un portal poster Pues ya que, ¿no? Un golden plus Ok Eh, yo creo que este item Me lo da, ¿no? ¿Me lo das? Maldi, ¿me lo prometes? Creo que está afuera, ¿no? Ah, aquí está Menos mal Vamos a guardar items Ok No, vamos a ver Hay que tomar el malo Poner el malo acá Bueno, ya me hice bolas, ¿no? Tomar el item bueno La beso de acá Teleportes para escapar Podremos tener banana doble Pero pues no ¿O sí? Ok Ok, creo que ya me aprendí el mapa Así que pues Gracias Ok Vamos a cambiar por la besoda Ya tenemos una manzana Y si es una emergencia Pues tomamos la otra manzana Facilísimo, ¿verdad? Ok Ok, ya no tenemos el mapa Eso es malo Oh Pero no hay de qué preocuparse Ya me lo Casi me la Bueno, más o menos me la aprendí Pero pues la mayoría De la parte del mapa Ya me la aprendí Obviamente no sé Qué partes específicas hay Pero bueno Ok, ya Hay que tomarse esto Con mucha seriedad Ok, cero Ok Ay no Apúrate 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 No, no Oh, 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 oh Creo que no vienen Nos salvamos Ok, nos salvamos Sí, nos salvamos Eso es bueno Now I'm safe I'm not going to be chased Oh, a silver plus Amo los pluses Creo que es lo único que amo en Baldi's Basics Plus Los pluses Ok, acá Oh, otra silver plus Silver plus Si, ¿no? Es plata, ¿no? Básicamente Oh, 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 oh Dame estos, dame estos, dame estos Gracias No Huye, huyele, huyele Ay, ahí estaba No Ok No Ayuda, ayuda, ayuda Ah, aquí está, aquí está Ay, menos mal Abres en lock Es good Ok Ok No A ver, sí, dame detención, ya que, ¿no? Ahí está Ay, no, pero estoy junto con Miss Pump Ok, yo creo que me hubiera comprado el mapa No Ay, Dios Ay, me estoy a... No, no Ok, creo que estaba a punto de Miss Pump De atraparme, así que, pues, me salvé Ok, ¿dónde estoy? ¿Ya pasé acá? No, no pasé acá No No, no, eh, no estoy acá Ayuda, ayuda Ok, bye, bye That was the best Uy, vámonos que nos quiere, seguramente nos quiere volver a stalkear Ok ¿Quién necesita un jack-up? No, testa tus rifles Ok ¿Qué haces, doctor? ¡Ah! ¡Uh! Me asusté Me asusté Ay, no Ok Botón, botón Perfecto Ah, ya ni sé quién es Miss Pump Es que el... El... ¡Ah! Ay, Dios mío ¿Ya? Me haces perder mi tiempo, Dios mío ¡No! ¡Ay! ¿Valdi? No ¡Ah! ¡No! No quiero ninguna clase de Miss Pump Dios mío Ok Este challenge está siendo bastante difícil En mi... En mi humilde opinión ¡Nueve, nueve! Ok ¡Ting-a-ding! Ok Atentos, gente Atentos ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Nueve, nueve, 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 nueve! ¡Ah! ¡Ya le di la place! ¡No! ¡Vete! Nadie te quiere, Goroswip ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Miss Pump ¡No quiero! ¡Eh! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Cerca! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ya, doctor! ¡Apúrate! ¡What? ¿Cómo que muy lento? ¡Fui veloz! ¡I know el leak leaking again! ¡Oh! 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 ¡Que nos lleve! ¡Llévanos! ¡Llévanos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me salvé! ¿Dirty? Ok ¡Mapa, mapa, por favor! Mapa A ver, ¿dónde estamos? Estamos justamente A ver, acá Aquí estamos, ¿no? ¿Y dónde están las salidas? Ok Tendríamos que girar acá Acá hay una Acá hay dos Acá hay tres Y la cuarta Pero está muy lejos Así que hay que ponerse ¡Las pilas! ¡Las pilas! ¡Ay! Dios mío Me atoro muy fácil Ok Creo que es buen momento Para usar los ítems Que tenemos Que son bastante valiosos Hola, principal Estamos aquí Tranquilitos Usted va la calceta ahí, ¿eh? ¿Se fijaron? Ok Es acá Acá Ok Esta parte del mapa No la tengo desbloqueada Así que yo no sé Si tengo que dar vuelta acá Ok Buen momento Para usar esto ¡Mapa! Ok Solo sé que hay que llegar acá Ok ¡Ok! ¡Ok! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Chocoate! Tenemos doble, doble, doble ¡Oh! ¡No! ¡Que el evento acabe! ¡Que el evento acabe! ¡Que el evento! ¡No! ¡Oh! ¡Esto es bueno! La calceta nos va a ayudar Ya que nos teletransporta a la última salida Ok ¡No! Voy a obtener mi clase en... ...2 minutos. Vea tu mapa para ver dónde mi clase es. ¡Bro, qué fue eso! ¡Me teletransportó! ¡Dónde estaba ella! ¡Literalmente! ¡Bro, esto es injusto! Creo que voy a necesitar una name tag. ¡Y no nos venden ninguna name tag! ¡Dios mío! Creo que este es el peor fail de la historia y nadie lo va a negar. Literalmente. No, Baldi, esto no es divertido. Esto es injusto. ¿Cómo es esto posible? Ya ni va a contestar bien. Es más, es mi última vida. ¿Para qué me tendría que molestar en contestar bien? No, no, no. Ocultate, ocultate, por favor. ¡No! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya pensé que no le iba a tinar. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Ya, ya me iba a valer, bro. ¡No! ¿Y por qué acá? ¿Vieron? ¡No! ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Ya voy a valer? ¡Ya valí! ¡Maldito este! ¡Anoin Lau! Bueno, chicos. Nos vamos a contestar mal. Solo para que ya esté de una vez. Sí, ya, ya, ya. No hay que perder ni un solo segundo. Ya tenemos este seleccionado. Menos mal, Baldi no se enoja más mientras está este modo de... Cuando está contando, si le contestamos mal, mientras está contando, no se le va a acelerar a su velocidad, lo cual eso es bueno. No, no vengas acá, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Me oculto aquí, me oculto, no estoy acá, no estoy acá. Oye, me oculté a tiempo Me oculté a tiempo Ni yo me la creo ¿Qué es el que había acá? Ah, una alarma bloque Bro, es increíble que logré Finalmente esconderme de él ¡No! A ver, doctor ¡No! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡No! Tenemos que buscar otro camino Lo siento, pero hay que buscar otro camino Hay que tomarse esto con paciencia ¿Y cuánta paciencia? Bastante paciencia Bastante paciencia Ok, algo como que noto Es que acampean las últimas salidas Así que va a ser un problema Ok, no quiero usar mi tema aún Ok Con calma, con calma Con calma, con calma Con calma Tenemos tres vidas otra vez Ya llegamos otra vez lejos No estoy escuchando ningún stump Ningún stump, stump, stump ¿Eso es vida? ¿Eso es...? Ay, no, no, doctor No Ok, hay que ocultarnos Inmediatamente Ok, este evento ya se repitió también Casi me cacha Uy, este evento Tiene bastantes desventajas Y ventajas también Ok, bueno es que también depende Depende del set que te tocó Uy, el bully No, no, no No le voy a dar nada Así de una No te voy a dar nada Es lento pero seguro O sea, pues Es lo que cuenta Ay, esto es todo cerca Eso sí Ah, no Ok, este evento Sí que es maligno Bueno, le vamos a tener que dar algo Entonces Oh, pero Eso estuvo cerca No, por favor Ok Ok, definitivamente active mis habilidades ahí 5, 5, 5, 5, 5 A ver ¿Qué? ¿Cómo que me equivoqué? Ay, Dios mío Ok Esto sí se va a complicar bastante Baldi ya viene veloz Ok, ¿qué quieres acá? 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 Hasta está de oro ¿Cómo? Congratulations ¿Pero cómo que me equivoqué? ¿Cuál era? ¿Qué? ¿No leí bien? Mapa, mapa Por favor No tengo ninguna Apple Así que O me mata a Baldi O me mata Miss Pump ¿Dónde nos enviaste? Maldito teleporter ¿Qué? No No ¿Qué pasó? Mapa Hoy la tenía la dirección ¿Dónde nos enviaste? Mapa Ay, no Ya lo hicimos enojar Oh, acá ¡Woo! Fast, fast Ay, no Que no sea Miss Pump Otra vez Si, lo logramos Tuvimos suerte, bro El evento de gravedad me salvó El evento de gravedad me salvó, chicos El evento de gravedad me salvó Literalmente Iba a pasar lo mismo Ganamos este challenge El set de la suerte también You beat my game You learn a lot It's a god you came Cause you were talked Now that you know To use your brain I let you go To come again Ay, no Vámonos 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 No Miss Pump Ok, tú El evento de gravedad Ok, ahora A partir de ahora El evento de gravedad Lo voy a amar En vez de que lo di Lo voy a amar Porque me salvó De una buena Bueno, chicos Sin nada más que decir Bye, bye Dios mío